La siguiente pieza es compuesta por las anomalías, se llama desdoblamiento. ¿Cómo conviven almas femeninas, masculinas y demás tipos en un solo cuerpo? ¿Te has desdoblado alguna vez? Si no, te invito a hacerlo porque las brujas en nuestro aquelarre lo hacemos todo el tiempo, bebé. Y como dice Platón, esta alma es andrógina, pero esta alma también es anomalía. Los dejo. Gracias. 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 Esteban. Gracias. 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 Juan Esteban. Gracias. 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 Estiramos la mano, rascando el último rincón con los dedos inflamados. buscamos arrancar de raíz, desde el meritico adentro, la forma que otros nos han impuesto, punta, uña encarnada, falange, dedo, mano, muñeca, brazo, todo se pone en posición de rastreo. Intuyendo, intuyendo en esa exploración, una manera de rodear la nada, la dualidad se despliega en cantos antiguos, fuera del tiempo, fuera de la materia. No es suficiente. No es suficiente de construir. Porque los miradas que nos parecen de construir. Que nos creen en la vida. Las miradas que nos carcomen. Las miradas que nos carcomen. El centro habita, no tiene forma de dimensión, ni camina sobre una línea recta, no tiene algo que inicie como tampoco una cola, un final, una puntita, un... Ahí se acaba, machi, esta rebelión nos hace putas, 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 dravecas, mutantes, seres que solo pueden ser nombrados con la quijada rota, con los ojos sin ya, con los rojos, vena abierta. Es más, no nos nombres, no nos nombres, confórmate con saber que somos sueño, pesadilla, canción de cuna y verdadero punk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!